La novena feria del tamal en Cortázar se realizó con éxito, deleitando a más de 24.000 asistentes provenientes del estado de Guanajuato y destinos aledaños. En Guanajuato se valora la cocina tradicional, manifestación de un patrimonio cultural inmaterial y se comparte con los visitantes que en gran parte viajan a los destinos para probar platillos típicos de una región. Mediante un trabajo en conjunto entre la Secretaría de Turismo de Guanajuato a través de la Dirección de Productos Turísticos y los municipios, se impulsa el segmento gastronómico en eventos que dan valor a las cocineras tradicionales y a los ingredientes locales, así como a las tradiciones y costumbres propias de los destinos. En ese sentido, a inicios de febrero, 20 cocineras tradicionales de Cortázar, Jaral del Progreso, Apaseo del Alto, Acámbaro, Celaya y Salvatierra deleitaron a cientos de familias con la diversidad de sabores de tamales, convirtiéndose en las mejores exponentes del tamal de la región Bajío. Esta feria enriqueció con la participación de más de 50 artesanos del estado de Guanajuato y del municipio invitado Temazcalcingo, Estado de México, quienes expusieron y vendieron cerámica en alta temperatura, piel, textil, dulces, bisutería, tamal de sal con mole, quesos, salsas y vino artesanal. Para Noti13, Gaby Bárcenas.